Pinche audio Es que te doy cuenta Yo voy cortando Para no meter Un video de una hora donde me voy escurriendo Por el campo recogiendo flores Y corto Y empiezo a grabar Cuando pasa algo interesante o pasa algo de historia Pero cada que grabo como que el audio se sube solo Osea yo no pico el botón de subir audio Simplemente se sube a lo pendejo Así que lo que voy a estar haciendo es cada que pique Otra vez para volver a grabar Voy a bajar el audio y van a ver El indicador de volumen Pero no se me ocurra otra cosa El puto audio no se Osea no esta chido que se suba solo Ah esperen Ok y vamos a entrar al centro Vamos a entrar al centro Y vamos a andar al centro Ah, no se movieron Bien Carne Creo que es más práctico pegarle a ese Larga El tiro tiene curva pero no se cuanta curva Ah, en qué voy a empezar con este arriba Voy a liquidar también los combates Salvo que sea algo importante Voy a hacer más que nada de diálogo Pero yo los mate The Knights of Favonius orsoy ¿Qué? 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 Ah, la madre Espérense ¿Qué? 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 Bueno, dejen llegar a la misión avenida A ver Un día Oh, sí, quiero este personaje Oh, sí, quiero este personaje Oh, sí, quiero este personaje I guess I could give this a go Sí I knew it There was a strong elemental energy coming from deep within this temple Paimon, are you able to float across? Can't do much even if she does Good point We'd better start looking for a way to get up there then Select this Let's ride this wind current, shall we? Let's ride this ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Es utilizado por los elegidos para aportar los poderes de los elementos. En términos de místicismo, supongo que podría llamar eso... ...magical lightning rod. ¿Qué? ¿No has visto una visión? ¿De dónde exactamente eres? ¿Tienes un Helitrull con algún nivel de inteligencia razonable? No, lo confío. Después de todo, Helitrulles no son exactamente conocidos por sus habilidades. ¿Y tú? Estás más o menos cualificado a ser aprendizaje de magisterio. O sea, le están discutiendo afuera, güey. Oye, espera, no quiero... ...Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the Four Winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Anemo. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name is Devalin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why Devalin is only able to channel three of the Four Winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Because of Hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. To become Storm Terror. But why would one of the Four Winds hate the city it was supposed to protect? Uh... As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century- Well, the Dolceco is later. Ahhhh... Que puto ruido traen afuera. Los odio. Creo que estaba. Ahhhh... Maldición. Debería comprar cortinas o algo así, no sé. Y... Oh! Oh! It's finally done. Well, all that lay flow and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. Wanna go back and see how the knights are doing? But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. By the way, we obtained another animunculus in one of the Four Winds' temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. Ok, me falta mucho rango de aventurero. Ok, me falta mucho rango de aventurero. Ok, me falta mucho rango de aventurero. Ahhhh... No me dieron a la bruja los odios. Ah, no, sí Pero Bueno Creo que es todo Si te encuentras en el futuro, puedes siempre venir y ver a mí Ideal, cuando no estoy ocupado A blacksmith's work takes focus and concentration It does not take small talk with customers When the craft is good, business is good That's all there is to this trade And anyone who tells you different is trying to con you And if there's nothing else, I'll carry on with my work He's certainly committed to his work Paimon will give him that His temper isn't great But leave it to him and he'll be able to forge what you need My strength still fails me Hey, there's a lady over there waving to you Let's go and see what she wants ¿Qué quieres, puta? Welcome to the Adventurer's Guild Actually, I have had my eye on you for a long time You've had your eye on her, eh? Has she been causing some mischief? Oh, that is not what I meant at all Being on the lookout for great adventurers is part of my job When I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of legends Paimon sees it too Paimon always feels safe adventuring with her Nevertheless, to the adventurer, experience is far more precious than potential You must accumulate adventurer experience to increase your adventure rank Time is of the essence Allow me to brief you on Wait, are you saying we're like official adventurers now? Do not worry The Adventurer's Guild does not charge a membership fee Or impose any kind of duties on its members In short, there are lots of benefits But no drawbacks to becoming a member Basically, the Adventurer's Guild rewards you every time your adventure rank increases Here is a new member's gift for you You will need to return here to claim rewards in the future Hmm Man Without further ado Please allow me to officially welcome you Our new avid adventurer Into the guild Here is your adventurer handbook A new member coming aboard is a momentous occasion A little ceremony is only fair It has a record of available commissions and rewards And it is also proof of your membership Oh, and one more thing Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild Impressive feats? Sounds like hazing to me They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion Ascension adventures, if you will But that will come later Opportunities to win recognition will come as you gain more adventure experience That will do for today We will have plenty of chances to meet again in the future Ad Astra Abyssosk adventurer With effort, you shall reach the stars and conquer the abyss Hmm, Latin Hey, well Oh, yeah, I was reading that Insisto, qué pinche ruido traen afuera Bueno, voy a checar esto Hecho a poco ¿Qué piaser es? ¿Qué piaser es? Tiempo a poco 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 ¿Qué piaser, qué piaser es? ¿Qué piaser es? ¿Qué piaser es? ¿Qué es CARAMELO? ¿Qué oración de sonido? ¡Es una emergencia! ¡Tenemos que pedirnos una servida generosa de tostado de Good Hunter pronto! ¡Está en ti, por supuesto! ¡Es tan delicioso! Good Hunter's Tostado de Good Hunter es lo mejor! Esto podría te sorprender, pero es una receta clásica de Mondstadt que cualquier persona puede cocinar. ¡Es una receta clásica de cocina! ¡Es una receta clásica de cocina! ¡Es una receta clásica de cocina! ¡Es una receta clásica de Good Hunter! ¡Por supuesto! ¡Pima would love to be your personal taster! ¡No te let me down! ¿Qué recomendación es esta? ¡Ahora! ¿Qué debería elegir? Bueno, lo voy a dejar aquí y voy a ver qué puedo sacar de todo y las misiones. Me agrada lo del libro para subir rango rápido. Pero bueno, nos vemos el siguiente. Y vi que había hecho más cosas. Bueno, quítalo con ellos. ¡Oh! Eso no suena muy bien. ¡Oh! No suena muy bien. 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 Es este tipo. No puedo dejar a mis amigos escuchar sobre esto. No puedo buscar ayuda de nadie más pero tú. Por favor. No. 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 No hay que ver. Maldición, se fue lejos ¿Me conociste ayer? No sabía que se heredaban, qué pedo No es mi mundo ¿Qué? Ah, sí, genética Oh, sí Ya escuchamos Quiero esa mariposa Ah, ahí sigue A magic sword that grants the wielder unrivaled power Cállate, quiera la mariposa No estoy poniendo atención, estoy yendo a la mariposa O sea, quiere esa madre Se pueden agarrar, no sé para qué, pero nada más tengo una To avoid meaningless conflictos, my grandfather hid the magic sword These incredibly thrilling adventures are romances that could only be told by pirates Holy moly, that's just insane A gang of treasure hoarders has been very active lately and many ruins have had their relics stolen by them I'm afraid that they will soon discover the Arcadian ruins and the magic sword will be lost We won't let it fall into the wrong hands We must get the sword before them You just rest assured that we are here to help Wow Great Wait, please keep it a secret Ah, ya se fue I'll wait for your good news Hey, so what you think? Isn't it excited? We're talking about a super, super powerful sword Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more The adventurers should know more about the ruins, right? Mariposa, no, te odio Bueno, en mi experiencia, entre menos gente sepa de un tesoro que gusta, mejor Pero por aquí, no, aquí te doy O si o no, espérate No, 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 espérate No, espérate No, espérate ¿Está en la un pasillo web? Co Nincomende ¡No estamos aquí para algo tan aburrido! Estamos buscando una espada que cae de Celestia Una que puede matar a 8 caballos de banshees Y a las hidras de hielo ¡Es super mega, super poderoso! No hay los demás Es bien, así que Paimon no les diga la ubicación del tránsito Así que, Cyrus, ¿sabes de dónde son los últimos ruines de arcadiana? ¿Arcadiana? Nunca he oído de ellos Gracias por tu intel, por lo tanto Si te encuentras estas ruines, me encantaría verlos ¿Mi intel? ¡Eh! Te vi, animal Todavía no hay flujos Ven aquí Bueno, no es como si fuera fácil ¡Vamos! ¡Es el lugar de esconderse de la super increíble espada! De todas formas, deberíamos ir a reunir con Gaia primero ¡El primero! Pueblo, 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 pueblo. Oh, I only mean that, what's the fun in finding it without the hard work? However, I do have some clues. I sent someone to collate Black Market Intel. It seems that someone does know about the Arcadian Ruins. Really? Where's the guy? Now, now, as per the Black Market's rules, they will send someone to meet us to prevent leaks. We will be meeting the informant at the Whispering Woods. Then what are we waiting here for? That's right. You read my mind. I am a knight, so I shouldn't have any dealings with the Black Market. You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles by the knights. Oh, no problem, Moons. Oh? I am a knight. I am an accountant. Hace rato no lo grabé pero platiqué con su hermana También la espada, la referencia al rey Arturo es del aprendiz del herrero Me huele a trampa ¿Por qué esto está pasando? Me huele a trampa 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 Oye Me huele a trampa 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 No sé que es eso, no me agrada No sé que es eso, no me agrada No sé, 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 no me agrada 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo tomar la corte? ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! ¡Ay, pero es bien que me va a hacer nada! Ok, vamos a eso... ¡Suscríbete! 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 ¡Nosotr volts! ¡Mamón! 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 ¡Me estoy haciendo guiadas, me están poteando! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¿Dónde estoy? ¿Por qué le pegaste a esto? No, 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 no. Y ahora sí, ya voy a cortarlo y luego checo las que siguen. Coño, qué mejor. Bueno, adiós.